hola hola qué tal juan andrés muy buenas a todos muy buenas a todas qué tal cómo estáis bueno pues volvemos aquí con otro con otro instagram live a otra conversación como sabéis estoy intentando hablar con diferentes personas perfiles que nos puedan aportar conocimiento sobre sobre esta pandemia del coronavirus y y bueno cosas que podamos aprender utilizar y y bueno pues hoy a hola 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 a todos jorge qué tal jorge pérez plá nicolás qué os sushi geeks whatsapp bueno estoy o que estáis conectando todos y y bueno hoy quería quería presentar os a una a un perfil diferente que nos aporte pues una perspectiva diferente es y es el perfil sobre la sobre la inteligencia artificial no en estos momentos que estamos viviendo distanciamiento social pues vamos a ver es desde una desde un punto de de una experta como es nuria oliver pues vamos a ver que nos que nos puede aportar y que podemos aprender de ella vamos a hacerle preguntas así que os animo a mandar preguntas vale saludos también desde chile a joaquín muñoz hola a todos mataró también bueno os voy voy a ver si consigo aquí hablar con con nuria a ver vamos a ver aquí la tenemos la presentaré vale para que sepáis un poco quién quién es nuria es doctora en inteligencia artificial hola qué tal buenos días buenas noches buenos días buenas noches para ti te estaba presentando si si no te importa te presento para que nuestros seguidores nuestros seguidores puedan saber quién eres que digo que eres una doctora en inteligencia artificial por la media lab del instituto tecnológico de massachusetts el mit muy muy conocido y reconocido hace una semana fuiste nombrada comisionada para la inteligencia artificial y especialmente para la coordinación de la inteligencia de datos ante la epidemia por la infección del 19 en la comunidad valenciana y entre las medidas que sean que se han tomado pues has lanzado este cuestionario virtual sobre el coronavirus que te preguntaremos para hacer un macro informe de lo que es el impacto y el efecto de esta pandemia primero de todo gracias por conectarte por estar con nosotros cómo estás muy bien bueno muchas gracias por la invitación pao la verdad que es un honor para mí tener la ocasión de poder hablar contigo y compartir con todos vosotros pues una ventanita no hacia lo que puede hacer la inteligencia artificial en el contexto del 19 yo personalmente te admiro mucho como como deportista y así que para mí es un honor muchas gracias bueno pues el honor también es mío y bueno he visto un poco tu tu estudio y tu historial y bueno eso es súper es impresionante así que felicitarte por tu por tu carrera y y bueno y bueno con ganas de preguntarte cosas y aprender a ver qué nos cuentas bueno está claro que en este en estos momentos de distanciamiento social de confinamiento en esta situación tan atípica que estamos viviendo pues la ciencia la tecnología tiene un papel fundamental no entonces nos gustaría preguntarnos cuál es el papel y que puede tener la inteligencia artificial en estos momentos si la inteligencia artificial en el contexto del cobi 19 como otras enfermedades infecciosas está ayudando en diferentes áreas en la primera es en el contexto del diseño de potenciales soluciones farmacológicas no vacunas o un tratamiento eficaz el segundo área es el área en el que sistemas de inteligencia artificial nos pueden ayudar a hacer predicciones sobre qué tratamientos pueden ser más eficaces para qué personas en función de su historial médico y de sus factores de riesgo y el tercer área que es el área en el que estamos trabajando es cómo podemos utilizar la inteligencia artificial para ayudarnos a tomar mejores decisiones públicas con respecto a las diferentes intervenciones que se están diseñando para intentar contener la propagación entonces en qué consiste este trabajo por una parte estamos haciendo modelos de la movilidad humana sabemos que una enfermedad infecciosa como el cobi 19 no se propaga si la gente no se mueve Si yo tengo el COVID-19 y me quedo en mi casa, pues no lo propago. Entonces, poder entender la movilidad humana y medirla es muy importante y esto lo podemos hacer gracias a técnicas de análisis de cantidades ingentes de datos, porque estamos hablando de la movilidad de todo un país o de toda una región. El segundo área es el área de los modelos epidemiológicos. Son modelos computacionales que nos permiten predecir cómo va a evolucionar la pandemia. Y estos modelos se pueden enriquecer de la información de movilidad, porque lo que tenemos que poder hacer es diferentes escenarios bajo diferentes situaciones de movilidad. ¿Qué pasaría si hay movilidad laboral? ¿Qué pasaría si salimos todos a la calle? ¿Qué pasaría si se abren los colegios? ¿Cómo se propagaría la pandemia? Y luego tenemos un tercer área en la que estamos haciendo otro tipo de análisis basados en datos o intentando encontrar nuevas fuentes de datos. Y dentro de este área es donde se enmarca esta macro encuesta que hemos lanzado para entender mejor el comportamiento social de la ciudadanía durante el confinamiento, también la situación laboral, la situación personal y el estado de salud. Bueno, a mí yo lo que estoy viendo aquí desde Estados Unidos un poco es, por ejemplo, hay cosas que me han llamado la atención. Una era como un estudio demostrativo que utilizaban los celulares de las personas para hacer ese tracking del que hablabas, para hacer ese seguimiento y esa potencial propagación del virus. Y que habían hecho en el Spring Break que se había producido en Florida, en Fort Lauderdale, donde hay festividades, etcétera, donde mucha juventud, lo que se llaman estos super spreaders aquí en Estados Unidos, se juntan y como luego después de ahí vuelven a sus casas, a sus residencias, sobre todo sobre la costa este, y cómo se propagaría o se propaga el virus. Entonces, eso me parece muy interesante. Luego, otra iniciativa muy interesante que he leído es que lo que Google y Apple están intentando hacer para detectar el virus entre personas y a ver qué tecnología inventan, qué aplicación inventan, dentro de que nuestros teléfonos puedan detectar, tanto nosotros como los demás, para volver a una cierta normalidad. Eso me pareció también muy interesante, lo estoy siguiendo de cerca. Y para mí uno de los factores superimportantes es la transmisión de datos. Se está hablando mucho de que una de las grandes lecciones, y para estar preparados para la siguiente pandemia, es la transmisión de datos y que sea transparente entre todos los países del mundo, para que todo fluya mucho más y sea más transparente y nos podamos preparar y podamos prevenir cualquier tipo de pandemia como la que estamos viviendo. Es que es algo de los grandes. Entonces, para mí es ahí la inteligencia artificial en cuanto crear un sistema de algoritmo o de transmisión y compartir datos, me parece clave. Sí, efectivamente. Yo creo que a lo que aludes es al hecho de que ha habido diferentes protocolos, diferentes maneras de contar cuántos casos hay o cuántos fallecimientos hay y demás. Y luego también, efectivamente, vivimos en un mundo global, vivimos en un mundo conectado, pero no ha existido esa compartición de los datos cruzando fronteras. Entonces, tenemos que entender que la gran oportunidad que tenemos, y uno de los factores que motivan mi trabajo y el trabajo de muchas personas, es el poder ayudar a tomar mejores decisiones públicas, decisiones que afectan la vida de todos nosotros, basadas en la evidencia, donde la evidencia queda reflejada en los datos y, por tanto, a partir del análisis de datos. Y yo creo que eso es lo interesante de este momento histórico, porque nunca antes, en nuestra historia, desde que existimos, hemos tenido esta oportunidad de poder tomar decisiones basadas en la evidencia, gracias a la existencia de todos estos datos. Claro, claro. Nosotros también, nosotros desde, como sabes, creo que conoces el trabajo de nuestra fundación, de la Gasol Foundation, todo lo que, nuestro mensaje al equipo desde el principio es basarnos en evidencia científica, ¿no? Y la importancia de basarnos en esa evidencia para aplicarla a nuestros programas y demostrar que lo que estamos haciendo funciona, ¿no? Exacto. Pero dentro de ese hecho que es tan importante, creo que lo esencial aquí también entender es que, claro, la evidencia científica se acumula durante tiempo, un periodo de tiempo, ¿no? Y por eso es tan importante que ganemos tiempo para acumular ese conocimiento para luego poder aplicarlo, ¿no? Sí, y la comparación también, sí, tienes toda la razón. De hecho, hay como muchos factores todavía desconocidos sobre el COVID-19 porque es la primera vez, ¿no? Y por eso hay tanta, en la comunidad científica se está publicando todos los días un montón de artículos, ¿no? Porque cualquier nuevo descubrimiento, cualquier nuevo resultado, estamos intentándolo ser lo más rápidos posibles de compartirlo con el resto para aprender los unos de los otros y para ayudar en esta toma de decisiones. Porque, como muy bien dices, vamos también un poco contra reloj. O sea, el virus sigue presente, ¿no? Y sigue habiendo casos, obviamente, sobre todo en Estados Unidos, de hecho. Sin duda, sin duda. Bueno, vamos a recordar un poco, para los que os estáis conectando un poquito después o tarde, estamos hablando con Nuria Oliver, una experta en inteligencia artificial y que nos está dando una perspectiva muy interesante de lo que es la utilidad de la inteligencia artificial en estos momentos y contra esta crisis del coronavirus. Sigo saludando, saludamos a toda la gente que se va conectando y agradeceros que estéis siguiéndonos. Y ahora, Nuria, si quieres, háblanos del cuestionario. Ya habéis obtenido los primeros resultados del cuestionario en el que conseguisteis más de 140.000 respuestas, una gran respuesta. ¿Nos puedes adelantar algunas conclusiones, algunos datos? Sí. El cuestionario se llama COVID-19 Impact Survey y está en muchos idiomas. Lo lanzamos el último fin de semana de marzo, el fin de semana en que cambiaban la hora en España y en 44 horas conseguimos más de 140.000 respuestas, que fue increíble. Llegamos a tener casi 16.000 respuestas a la hora. Que es una historia muy inspiradora, si lo piensas, ¿no? De participación ciudadana y de solidaridad ciudadana. Fundamental. Entonces, el cuestionario tiene diferentes partes. Una parte muy importante es la parte del comportamiento social y del contacto social durante las medidas de confinamiento. Y lo que queríamos entender era cuáles son posibles fuentes de contagio incluso durante el confinamiento. Entonces, preguntamos si la gente sale a la calle, hacer qué tipo de tareas, si han tenido algún tipo de contacto con alguien infectado, etc. Hay una segunda parte de impacto económico y laboral. Hay una tercera parte de resiliencia, de cuánto piensa cada persona que puede durar en esta situación de confinamiento. Esto es muy importante, entender la resiliencia de la población. Hay otra parte que es de salud, porque una de las grandes preguntas por contestar es cuántos infectados reales hay de COVID-19, ¿no? Muy difícil de dónde estar, ¿no? Exacto. Entonces, estamos trabajando en esto. Y luego, finalmente, hemos añadido una parte de estado de ánimo y de situación de un poco de si hay más estrés, hay más ansiedad, hay más tristeza, ¿no? Entonces, cosas interesantes que hemos encontrado. Primero, y te voy a decir resultados para España, ¿eh? Aunque está en otros idiomas, hemos analizado para España. Impresionante la solidaridad de la ciudadanía con las medidas de confinamiento. Un 44% de las participantes nos dicen que pueden estar un mes más en confinamiento, pero es que hay un 30% adicional casi que dicen que podrían estar de tres a seis meses. Lo cual es muy llamativo. Aquí, de manera anecdótica, hay una gran diferencia de género entre los que contestan que podrían estar seis meses confinados, donde hay muchos más hombres que dicen que podrían estar seis meses confinados que mujeres. Impresente. Quizás es porque las mujeres tienen más carga laboral en la casa, no lo sé. Podemos especular, ¿no? Sin duda. Otro resultado interesante, y este creo que te va a llamar la atención, es el siguiente. Hacemos una pregunta en la que preguntamos si se han hecho el test del COVID-19, ¿no? ¿Y cómo ha salido? ¿Se ha salido positivo o no? O se están esperando. Bueno, pues de los que nos dicen que ha salido positivo el test, un 75% de estas personas también nos dicen que han tenido un contacto directo con alguien positivo. Es decir, pueden identificar el origen de su contagio, ¿no? Y esto es muy importante porque no parece ser que nos estemos infectando necesariamente de gente que no conocemos, o por estar en el supermercado, o por estar en un lugar... Parece que en la mayoría de los casos las personas pueden identificar que ha sido un familiar o un colega o un amigo. Sí, una persona conocida. Exacto. Otro dato importante para la fase en la que estamos ahora en la epidemia, que es la fase de control, es que un 28% de la gente nos ha dicho que no tendría la capacidad de aislarse de una manera eficiente, efectiva, en sus hogares, ¿no? Porque igual viven en un piso pequeño y no pueden aislarse. Esto es muy importante saberlo porque, claro, si queremos evitar la propagación, tenemos que poder aislar a los casos positivos para que no contagien a otras personas, ¿no? Los demás. Y, bueno, ahora lo estamos repitiendo en cuestionario cada semana para ver cómo evoluciona la situación de las personas, ¿no? Y conforme va también evolucionando la propia pandemia. Así que aprovecho para invitaros a todos a que lo contestéis. Son 25 preguntas y se contestan dos minutos. Qué bien. Bueno, pues sí, yo creo que al final el tener todo ese feedback, esa información, es muy importante, ¿no? De cara a poder tener datos y poder aconsejar, ¿no? Adelantarse o prevenir a posibles problemas, ¿no? Lo que sería el impacto psicosocial, ¿no? De un confinamiento de tres meses, de seis meses, de los efectos que tendría en las diferentes situaciones en casa de las diferentes familias, ¿no? Sobre todo las familias más vulnerables o con menos medios. Exacto. Son factores que tenemos que considerar, pero a la vez, bueno, hasta que no tengamos, yo creo, ¿no? Mi opinión es hasta que no tengamos la oportunidad de testear y tener los suficientes test para todos, ¿no? Para la gran, yo creo, no la gran mayoría, sino para toda la población, será muy complicado, ¿no? El estimar quién tiene, ya que sabemos que hay un gran número de personas portadoras del virus o infectadas que son asintomáticos, ¿no? Entonces, hasta que no tengamos una capacidad de testear a la gente, esto va a alargarse, ¿no? Y luego ya pensaremos en la vacuna que también está en proceso, ¿no? Pero tenemos que identificar a las personas que deben quedarse en casa, que deben quedarse en un confinamiento o en una cuarentena, que necesitan un cierto tipo de tratamiento, ¿no? Y las personas que pueden salir a la calle y trabajar y resumir una vida normal sin peligro de contagiar a nadie o de contagiarse, ¿no? Aunque podamos tomar medidas preventivas con las máscaras, con los guantes, lavarnos las manos, etcétera, ¿no? Pero bueno, mucho aún, mucho por aprender, mucho por recorrer y bueno, vamos, es la situación en la que nos encontramos, ¿no? Pero no por eso tenemos que dejar de hacer cosas, ¿no? Yo creo que vuestro trabajo en cuanto a ver cuáles son las aplicaciones y el recaptar información y tener feedback de las familias y de la población es fundamental. A ver, si quieres ahora pasamos a preguntas de los seguidores, ¿vale? Vale. Saludar a todos, seguir saludando a la gente que nos manda mensajes por el chat y la conversación. La verdad que es un poco confuso esto porque hay tantos mensajes y tantos corazones y... Sí, por eso sí, ¿no? Y todo el mundo quiere que los saludemos y los saludamos a todos y a todas. Saludos, pero intentamos mantener un ritmo de conversación y una fluidez. A ver, ¿qué tipos...? A ver... Vamos a ver aquí. El test se llama... El test se llama... Espérate, me pregunta que cómo se llama el test. Se llama COVID-19 Impact Survey. Ok, alguien estaba preguntando. Eso es, eso es. Pues aquí Carlos Mou nos pregunta si hay alguna aplicación de seguimiento de la salud y geolocalización preparada como ha hecho en China con el Big Data y si llegamos a tiempo de implementarla, nos pregunta Carlos. Sí, entonces, aplicaciones de salud existen en España, en varias comunidades autónomas, hasta ahora, fundamentalmente, con una finalidad de lo que se conoce como hacer un autodiagnóstico, ¿no? De declarar qué síntomas tienes y la aplicación te proporciona una información fiable, porque otro tema del que no hemos hablado, Pau, pero que es muy importante en el contexto de esta pandemia, es la cantidad de fake news y de bulos y de información que no es correcta, ¿no? Que están las redes. Entonces, uno de los papeles de estas aplicaciones es proporcionar a la ciudadanía información fiable sobre qué hacer cuando tienes diferentes síntomas, ¿no? Entonces, esto ya existe. Lo que no existe y está siendo debatido ahora en Europa, tanto a nivel europeo como a nivel estatal como a nivel comunidades autónomas, es incorporar en este tipo de aplicaciones una funcionalidad que tú has aludido que se llama la funcionalidad de contact tracing y que está relacionado con este anuncio que han hecho Google y Apple recientemente, ¿no? No sé si sabes lo que es contact tracing, no sé si quieres que lo explique brevemente. Explícalo si quieres, sí. Vamos a oír hablar mucho de ello en los próximos días o semanas. Contact tracing en lo que consiste es en lo siguiente, y tú lo has explicado. Para poder contener la pandemia y que no tengamos otra vez una curva de crecimiento exponencial, tenemos que detectar muy tempranamente a todos los infectados y a sus contactos, porque si los detectamos y se aíslan estas personas, pues no contagiarán a nadie más, ¿no? Entonces, ¿cómo detectamos a todas estas personas y a sus contactos? Y aquí entra este concepto de contact tracing. Si todo el mundo en sus móviles tuviese una capacidad de que el móvil detectase las personas que están en un radio de dos metros de ti, de una manera que garantizase la privacidad de las personas, y mi móvil va generando este registro de todas las personas que están en un radio de dos metros, ¿no? ¿Y cuánto tiempo están? Y se lo guarda mi móvil, no se lo comparte con nadie, simplemente lo guarda ahí y se va acordando de ello. Entonces, si luego yo fuese positiva de COVID-19, simplemente lo que haría sería apretar con un botón, soy positiva o mi médico lo haría y entonces mi móvil enviaría este registro de todos los móviles que yo he visto, pero no es el número de móvil, porque eso sería información personal, sería un código encriptado, lo enviaría a un servidor seguro y confiable y ese servidor lo que haría es enviar una notificación a todos esos móviles diciendo que tal día durante X cantidad de tiempo estuvieron en el radio de acción de una persona que ha dado positivo, ¿no? Y les diría que se fuesen a hacer un test para ver si son positivos, les diría una indicación de cuánto riesgo tienen. Entonces, esta funcionalidad es la que ahora está siendo debatida, algo que queremos hacer o que no queremos hacer o de cómo lo podemos hacer. Uno de los retos, plantea algunos retos, uno de los retos que plantea es que no funciona si no lo tiene instalado un porcentaje muy elevado de la población, porque si yo tengo instalada esta funcionalidad en mi móvil pero tú no la tienes y yo estoy cerca de ti, tu móvil no habla con mi móvil, porque tu móvil no tendría instalado este sistema, ¿no? Entonces, requiere que se lo instale mucha gente y luego puede tener algunas implicaciones de privacidad en función de cómo esté implementado. ¿Y eso ya está disponible? ¿Ese sistema ya está disponible o aún tardará un tiempo en estar accesible? Hay una iniciativa europea con más de 130 investigadores involucrados que está en fase prototipo ahora, con lo cual incluso la iniciativa de Apple y Google, que sería simplemente proporcionar un API, un API para poder hacer que los móviles hablasen entre sí. Entre ellos, ¿no? Sí, no se estima que esté listo hasta mayo, ¿eh? En cualquier caso, con lo cual aún faltan algunas semanas de trabajo. Habiendo dicho esto, en nuestra encuesta, en el survey, una de las cosas interesantes que hemos encontrado es que la mayoría de la gente infectada tiene una idea de cómo se han podido infectar. Con lo cual, otra idea un poco más sencilla sería aprovechar ese conocimiento ciudadano y la participación ciudadana para que las personas positivas pudiesen identificar cuáles son las personas más probables que han podido infectar, ¿no? Porque todos más o menos sabemos con quién hemos pasado tiempo, ¿no? Y a quién hemos podido infectar. Muy bien. Bueno, pues, a ver, seguimos con Josep Figueras. Según vuestros cálculos, y se pueden hacer cálculos, ¿no? Con el conocimiento y los datos que tenemos a día de hoy, que es muy complejo porque yo creo que hay mucha aún desinformación y cosas que aún tenemos que conocer sobre este virus y sus efectos, etcétera. ¿Cuánto tiempo más nos queda de confinamientos en España, no? Yo creo que es la... y de distanciamiento social, ¿no? Es un poco... no sé qué opinión tienes tú. Yo ya te digo, yo hasta que no haya los suficientes medios como para proteger a la población, entender quién está contagiado y quién no lo está, y cuando ya haya, pues, se dice, se estima de 12 meses, hay gente que estima un año y medio, una vacuna para protegernos, ¿no? Y tener anticuerpos para que este virus no nos produzca los daños que está produciendo a la gente. Yo creo que el confinamiento tendrá que seguir hasta cierto nivel y el distanciamiento social, las medidas de protección a nivel respiratorio de contagio también. Así que esa es mi opinión. No sé qué opinas tú. Sí, bueno, realmente creo que coincido contigo en la esencia, ¿no? De lo que estás diciendo, efectivamente, hasta que no haya una solución farmacológica o una vacuna o un tratamiento eficaz, la expectativa es que el virus va a seguir en la sociedad y la expectativa es que si no se toman medidas especiales, pues habrá más oleadas, como ha sucedido con otras epidemias como la gripe del año 1918, ¿no? Entonces, ¿qué medidas especiales hay que tomar? Tenemos que entender que no todas las personas somos igualmente vulnerables con respecto al COVID-19 y que no todas las personas jugamos el mismo papel transmitiendo el COVID-19. Con respecto al aspecto de la vulnerabilidad, está claro que las personas mayores y personas con, ¿cómo se dice en español?, con factores de riesgo, habría que tomar medidas, algún tipo de medida especial hacia ellas porque son mucho más vulnerables que las personas jóvenes, los adolescentes, donde en principio el impacto es mucho menor. Tenemos también otros colectivos muy importantes, como es todo el personal sanitario y como son las personas que trabajan en las residencias de ancianos y las personas que ocupan posiciones de lo que se conoce como servicios esenciales, donde ahí también hay que tomar medidas especiales, tanto para protegerlos como para testearlos con mucha frecuencia, ¿no? Y luego, desde el punto de vista de la transmisión, tampoco todos jugamos el mismo papel. Si yo trabajo desde casa y no interacciono con nadie, pues tampoco voy a ser una gran transmisora, pero si soy un super spreader, ¿no?, de los que has hablado, una persona que estoy todo el día relacionándome con unos y con otros, que mi trabajo conlleva ver a muchas personas, pues... Sí, contacto personal. Exacto. A lo mejor en esos casos es donde hay que también adoptar algún tipo de medida especial para asegurarnos que esos super spreaders no van a contribuir a expandir más la enfermedad. La expectativa es que va a haber una dinámica de relajación de medidas de contención social y distanciamiento o no, ¿no?, en función de cómo vaya progresando la propia epidemia, que es lo que está pasando también en los países asiáticos. Cuando detectan que hay un brote y que el brote empieza a propagarse, entonces aplican otra vez medidas de contención, ¿no? Y esto es un poco lo que yo entiendo que también va a pasar en Europa o en Estados Unidos. Sí, no, es una situación muy compleja, ¿no? Yo creo que es altamente compleja porque si tú te relajas y te confías cuando la curva desciende y aligeras un poco o aflojas las medidas de confinamiento, esperas un par de semanas a que el virus pueda crear un nuevo brote, lo detectas un poco tarde y vuelves a aumentar las medidas de confinamiento, los golpes psicológicos a la gente y emocionales son muy grandes, son demasiado fuertes. Sí, sí, sin duda. Y además tenemos que entender que este es un fenómeno de crecimiento exponencial y que si te das cuenta demasiado tarde, igual ya la curva se te ha ido, ¿no? Y por eso es tan importante lo que hemos hablado, Pau, de tener datos, de poder basar las decisiones en la evidencia, ¿no? De tener el máximo de evidencia para orientar la toma de decisiones. Totalmente. Pero para eso necesitamos conocimiento, necesitamos tiempo y necesitamos las herramientas suficientes como para no estar en situaciones de peligro, ¿no? Y de riesgo, de alto riesgo. Entonces, yo creo que por eso es clave el seguir un poco en esa medida preventiva, en ese perfil o camino de ganar tiempo y poco a poco ir utilizando las herramientas, la energía y el trabajo de todos para batir a este virus y ganar esta batalla, ¿no? Así que eso es un poco, yo creo, a grosso modo las conclusiones que también podríamos ir sacando y en lo que podemos controlar a día de hoy, siendo los más precavidos posibles para eso, para poder ganar más conocimiento y tener más herramientas para ganar a este virus. No, sin duda. A ver, yo creo que también es importante reconocer el sacrificio personal que conlleva el seguir todas estas medidas de confinamiento, tanto desde un punto de vista de salud como desde un punto de vista mental y emocional como física, pero también desde un punto de vista laboral para muchas personas. Y ese sacrificio y esa solidaridad de la que hemos hablado creo que también es muy importante ponerla en valor y también entender que cada uno de nosotros contribuimos o no a que haya pandemia, porque en realidad el peligro no se propaga si nosotros no lo propagamos, ¿no? Cada uno de nosotros somos actores en esta pandemia, ¿no? Cada uno tenemos que hacer nuestra parte, ¿no? Jugar nuestro rol, el rol que tengamos, que podamos jugar y bueno, nosotros te agradecemos el rol que tú estás jugando dentro de esta pandemia y bueno, que cada uno haga el suyo en su medida, ¿no? Así que ese es un poco también el mensaje de ánimo, pero también de responsabilidad individual en este momento. Pues nada, Nuria, yo creo que hemos sacado mucho conocimiento, muchas conclusiones, mucha información. Gracias por unirte a esta charla. Un placer. Animarte a que sigas. Animamos a todos y a todas que completen tu cuestionario. Sí, por favor. Y que podamos tener evidencia científica y podemos adelantarnos a situaciones que puedan ser prevenibles y estar lo más atentos, ¿no? A ese termómetro social de nuestro país. Así que muchas gracias. Muchísimas gracias a ti, Pau, por el interés, por la oportunidad, por tu preocupación, ¿no? Por el apoyar esta visión de tomar decisiones basadas en datos, ¿no? Y en la evidencia y por tu apoyo también a la investigación científica. Así que muchas gracias y espero que haya servido de algo esta conversación, que haya sido interesante y útil. Seguro que sí, seguro que sí, seguro que sí. Muy bien, Nuria. Pues nada, cuídate mucho y estamos en contacto, ¿vale? Sí, igualmente. Chao. Chao, hasta luego. Gracias. Chao. Muy bien. Pues nada, espero que la conversación os haya sido útil. Gracias también a todos por conectaros, saludaros, mandaros mucho ánimo en estos momentos. Que cada uno sigamos haciendo nuestra parte. Entendemos que es un momento de sacrificio personal, de sacrificio general, pero que lo necesitamos en estos momentos para ganar tiempo, para poder combatir este virus y que, bueno, pues que no haya más muertes innecesarias, que no haya más contagios innecesarios y podamos ganarle esta batalla. Así que cuidaros, por favor. Os mando muchísimos ánimos. Quedaros en casa en la medida de lo posible y seguir tomando las medidas preventivas que nos aconsejan las organizaciones mundiales de la salud. Agradecer a todo el sistema sanitario desde aquí por el esfuerzo tremendo que estáis haciendo. Todos los que estáis ahí fuera tomando riesgos, aportando servicios esenciales también. Gracias de corazón. Sois nuestros héroes, sois nuestros guerreros. Y os mando un fuerte abrazo y muchísimo ánimo. Cuidaros. Como sabéis, todas estas conversaciones las podéis seguir en mi canal de YouTube. Si os habéis perdido una parte de ella, podéis seguirla y podéis verla entera allí. Un saludo y nos vemos en la próxima charla.